Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles, con el enlace que tenéis en la descripción os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis, así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas. Muy buenas a todos amigos en Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, en este vídeo vamos a reaccionar a los mayores fans de jugadores profesionales en lo que llevamos de 2020, que ha sido ya la mitad de año y pueden haber pasado muchas cosas, así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esos fallos, let's go. Y vamos al lío chicos y chicas, es hora de reinos un poquito, que no viene nada mal, nosotros cometemos fallos todos los días, pero es que los profesionales, como comprenderéis, también son humanos y como por ejemplo Mod, puede pasar esto, que un enemigo esté de espaldas y falle el disparo, muchas veces a mi me han dicho lo típico de espaldas es más fácil de matar que si te viene de frente. Ay, esta jugada me acuerdo, para mí es el fallo más grande del año, fijaros, no tiene tiempo, va a plantar, le tiran una flash enemigo, o sea, la flash era de su compañero de equipo. ¿Cómo han podido perder eso, tío? ¿Cómo Andy puede haber perdido esto? Es una auténtica barbaridad, tío, para mí esa es un fail bochornoso, tío. Vale, tiran el humo para ir por viejo, supongo. Y no hay tiempo, no hay tiempo. Creo que no se esperaban ese humo en larga, y alguien ha tenido que colear para que fuese por viejo. No se lo esperaban, tío. Y aquí, que no para hacer nada. Navi, que no ha tenido mejor de los comienzos de año, las cosas como son. Vale, el Rambus, no. Están nerviosos, eh. Este es el mejor equipo del mundo ahora mismo. Se veía, se veía venir. Se veía venir. Tan como han empezado las cosas, se veía venir que eso no curaba nada bueno. Ay, Dios. ¿Lo van a volver a intentar? No. Pero están troleando. Pero están troleando. ¿Pero qué les pasa a mi hijo? O sea, yo soy Shearson encima que tengo el arma guardada y me cago en la... Vamos. A ver, el fanático contra Vitality. Ahí lo está viendo. Bien. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¿Qué hace? ¿Pero si le quedaba? ¿Por qué? No va a fallar. No me jodas, tío. A ver. A ver qué hace. Qué bien la está haciendo. Qué bien la está haciendo. Qué bien la ha hecha ahí, Stanislaw, tío. Que por cierto, no sé si lo sabéis. Nitro ya no está en Liquid. Nitro ya no está en Liquid, amigos y amigas. A ver qué pasa aquí, Amonet. Que el head 8 creo que ha tenido un buen comienzo de daño. Le va a intentar acuchillar. Este partido... Claro, ese es el 14-12. Este partido le vi que perdió encima. Perdió encima. Y ese es una puta, eh. Si le hubiera salido bien el cuchillo, eso raya una barbaridad, eh. Vale. 8 segundos. Y la bomba. Ya está. Imagínate a esa ninja sin pijamas. O sea, Plosky. Es decir, ¿pero qué coño ha pasado ahí? 3 para 1 y no estoy capaz de plantar la bomba. Por eso ya no está en Astralis. Está de baja médica. Está de baja médica, eh. ¿Hago yo eso? ¿Y la que me cae? ¿Y la que me cae? Para que veáis, chicos y chicas. No nos juzguéis a nosotros los youtubers. Que somos personas normales como vosotros. Que no somos jugadores profesionales. Fijaros en lo que les pasa. Primera regla de counter. No dispares moviéndote. Yo creo que al estar tan cerca creía que le va a matar de sobra. No sé por qué, pero por tiempo van a perder la bomba. Lo de nadie es de escándalo, eh. Lo de nadie es de escándalo. La madre que los parió, tío. La madre que los parió, eh. O sea, simple... Le tienen que entrar los siete males. ¿Este equipo quién es? Esto es China. Bueno, no sé qué país es ese. No sé la bandera esa. ¿Qué hace? Me descojono. Me descojono. Pero la cabeza de Summer. ¿Ahí qué ha pensado? O sea, quería tirar el Mowgli para evitar el plante, pero no sé. Disparar yo creo que es mejor. ¡Oh! ¡Está paniquiendo! ¡Está paniquiendo! ¡Está paniquiendo! ¡Está paniquiendo! ¡Está paniquiendo su mouse! ¡Y ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hay tantos jugadores de Navi! ¡Oh, simple catcher con el no-scope! Cada vez me estoy sintiendo mejor en el sentido de si a ellos les pasa eso, yo estoy contento. Hoy, no sé, vosotros no vais a ir después de ese vídeo diciendo, bueno, estamos bien, chavales. No jugamos tan mal. ¡Ay, la aquí! Por cierto, Team Heretics, también muy buena primera parte de año, eh. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es poquito ya viene la SL de Colón, chavales! ¡Ya viene el buen counter! El primer nivel que se le echa tanto en menos. Pero ese bait, ¿tú crees que cuela? Pues se iba a colar, ¿no? Rain, ahora mismo le... He oído el puñetazo al monitor de este aquí. No importa lo que ocurre en el otro lado de la mapa del Catwalk, esa bomba se cae y se asegura. También tienes a los defensores de B que ahora empujan a T-spawn. 14 a 9. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién? Vale, Electronic está flanqueando. Les habrá dado alcohol, de que pueden irme perfectamente. ¿Qué van a hacer? Claro, es que no les da tiempo. Otra vez no. Otra vez no. Otra vez no, Navi. Esta es la cosa más estúpida que he visto en mi vida. Hostia, es tú la que le está cayendo el caster. O sea, el caster, el caster, o sea, le ha echado una mierda. Joder. O sea, ha dicho bullshit, en plan, putísima santa mierda de ronda, ¿eh? Pero ¿cuántos molotov van a fallar? ¿Pero cuántos molotov van a fallar? Madre mía, tú. Han fallado molos, tío. No te creo. Ejecimen, un overtime que van. O sea, que si pierden esta ronda, la palman. Se está alargando, ¿eh? ¿Hay algo más? Bueno, aparte de que Nico se haya cargado a otro. Van a perder la ronda, ¿no? Por eso lo está dejando tanto. Tiene que haber otro fail, ¿no? Porque supongo que no sé. Vale. Pues bueno, si hubieran metido bien los molos, espoteado, si no se hubiera llevado a dos bajas. A dos te mida y el otro a cien. Ojo, ¿eh? No. No. A ver. A ver. Esas cosas fail pueden pasar. Pueden pasar. Claro, cuando te metes en un humo para ser el ninja. ¿Qué hace? Ah, que Nico ha ido a defusarla sin kit. Aquí me estaba rayando, porque la bomba... O sea, ha sido doble fallo, porque según han dicho los cánceres, porque no me he podido fijar, la bomba no estaba plantada para ello. Después ha llegado el héroe que ha defusado con el que no tenía kit. Por lo tanto, no le ha dado tiempo. Si hubiera defusado el otro sí le hubiera dado tiempo. Ay, JW, compañero. ¿En serio que va a intentar acuchillarle? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Pero, Obo! ¿En qué momento te giras ahí? Como la gané, me descojono, eh. Ah, bueno. Supongo que la perdió. Digo, ¿cómo gane esa ronda? Un 5 contra 5. Y dicen de... ¿Cómo van a hacer retake? A ver. Pero ya no están haciendo nada, ¿no? A ver. Es que los terroristas están todos fuera de la bomba. Eso es raro de cojones, eh. Y ahora se están pegando de hostias ahora. Ay, chicos, ay, chicos. Este vídeo ha sido la polla, este vídeo ha sido la polla. Espero en el corazón que os haya gustado y por lo menos que os hayáis reído tanto como yo. Si ha sido así, reventad el botón de like, chicos y chicas. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que os haya encantado el vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima.